¿Sabías que? En el siglo XVIII, las piñas eran consideradas artículos de lujo que solían exhibirse para ser admiradas, y aquellos que no podían costear su cultivo las rentaban por una guinea al día. El clima templado de Europa hizo que los gastos operativos de su cultivo y cuidado fueran muy costosos. Por este motivo, cultivar piñas se convirtió en un claro signo de poder y riqueza, pues solo los miembros de la realeza y la aristocracia podían contratar jardineros expertos en la fruta y construir invernaderos especiales. Como la fruta podía tardar hasta 3 años en madurar, cada una costaba 80 libras, con lo que bien podrían comprarse un carruaje de la época o 14 caballos. Los aristócratas hacían de todo menos comerse la piña, la utilizaban para decorar sus mesas y la servían en bandejas de plata una y otra vez hasta que se podrían o le salían gusanos. La locura de la piña llegó a tal grado de construir fachadas o edificios como este. Puedes ver el video completo en mi canal, sígueme para más datos curiosos e interesantes de la historia.